Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente en un capítulo más de los veintes. Mi nombre es Jimena Jiménez y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la autoestima. En el capítulo pasado estuvimos platicando un poquito sobre el amor propio, donde concluimos que el amor propio es muchísimo más profundo que la autoestima, ya que éste es una introspección interna de lo que tú eres. En cambio, el autoestima llega a ser parte del amor propio. ¿Pero qué es el autoestima? El autoestima es la valoración de ti mismo en función de tus sentimientos, de tus experiencias y de tus pensamientos. El alta autoestima se caracteriza por personas que tienen mucha confianza en sí mismos y están conscientes y reconocen sus capacidades. Suelen ser personas muy entusiastas que siempre quieren compartir este entusiasmo con otras personas. Y las personas con autoestima viven en un dominio de su ser céntrico, es decir, que no tienen dominado tanto su ego, porque es importante mencionar que también puede ser que tengas... No hay que confundir un buen autoestima con ser muy ególatra o egocéntrico, porque son cosas totalmente distintas. Recuerda que el ego no te hace ser realmente lo que tú eres, sino es una máscara que está muy fuera de tu realidad. Es porque viene desde tu yo céntrico y es muchísimo más sano en cómo lo transmites. En cambio, tu ego, acuérdate que tu ego siempre te va a hacer salir fuera de tu realidad y siempre busca una reacción a todo lo que hace. En cambio, el bajo autoestima son personas un poco inseguras que no reconocen tanto sus capacidades y sobre todo que no aceptan críticas constructivas y todo el tiempo ellos mismos se están juzgando por lo que hacen o incluso por sus defectos. Es importante mencionar que la autoestima puede ser momentáneo. ¿A qué me refiero con que puede ser momentáneo? Un día te puedes levantar y te puedes ver al espejo y te puedes sentir súper guapo o súper guapa y eso es un buen autoestima, reconocer que te ves atractivo. Normalmente la autoestima lo dejamos llevar más por lo físico que por la esencia. Entonces, a veces puede ser que te levantes muy guapo o te sientas muy guapo y otros días puede ser que no te sientas así. Y esto es un buen autoestima porque la autoestima no quiere decir que siempre te sientas bien contigo mismo, sino que reconozcas que hay días en los que no te sientes bien, pero justo aquí es donde entra el amor propio. Entonces, hay que definir y hay que entender que el amor propio es distinto a la autoestima. El autoestima está dentro del amor propio, pero el amor propio está siempre en ti, porque es donde tienes que aprender a poner límites, a decir que no, donde siempre, 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 a pesar de las circunstancias, reconoces tu valor, sabes lo que eres y sabes lo que vales. En cambio, el autoestima un día te puede sentir, como ya lo mencionamos, muy bien y otro día no te puede sentir tan bien y eso está bien, porque no siempre puedes estar bien a gusto contigo o no siempre puedes levantarte con toda la actitud o no siempre puedes levantarte y decirte, ay, qué hermosa, preciosa estoy, qué hermoso, precioso estoy. No, y eso está bien. Entonces, hay que entender que la autoestima no es totalmente lineal, sino que tiene todas sus rachas de altas y bajas. También es importante mencionar que la autoestima suele ser más difícil durante la adolescencia. No sé si recuerdas tus épocas de secundaria, donde todos en la época de secundaria tuvimos algún problema o es la edad un poco más difícil, entre comillas, porque te sientes que puedes contra el mundo, más bien sientes que puedes contra el mundo, pero también sientes que el mundo siempre está en contra de ti, que tus papás y tus amigos. Entonces, en la adolescencia es donde puedes empezar a presentar ciertos tipos de problemas en tu autoestima, porque es donde empiezas con sobre todo cambios hormonales y además de cambios hormonales, entras a una nueva etapa, que es precisamente la adolescencia, donde existen estos cambios. Entonces, es un poco difícil definir aquí si tienes un buen o un mal autoestima, pero justo en esta etapa es donde se llega a presentar los problemas más graves de la autoestima. A partir de aquí, puede ser que tengas un buen autoestima a lo largo de tu vida o puede ser también que tengas un mal autoestima si te dejas llevar mucho por lo que te llega a decir la gente o si no reconoces tanto tus valores o lo que tú vales. Claro que en la secundaria, cuando tienes entre 12 y 15 años, pues solo eres un niño y realmente, no quiere decir que no sepas lo que vales, pero no te pones a pensar tanto. O sea, simplemente la vida se te hace muy fácil y eres un rockstar que anda por la vida lleno de chile colorado y realmente no te interesa mucho, ¿no? Entonces, es importante mencionar esta etapa para que lo tengamos pendiente por si tú tienes algún familiar o algo que está entrando en esta etapa, estés muy pendiente porque creo que no hay nada mejor cuando estás en esta etapa donde se te hace difícil porque acéptalo. O sea, en algún momento en la secundaria todos nos sentimos así. Es importante sentirte escuchado, sentirte apoyado, porque es de las etapas más bonitas, porque justo es cuando te estás descubriendo, cuando empiezas a conocer más gente, cuando empiezas a conocer más en ti, cuando empiezas a conocer más qué es la vida, no tanto la vida de adulto, pero sí de preadulto. Entonces, está increíble que tengas un apoyo o que tú seas un apoyo para alguien en esta etapa, que ayudes incluso a descubrir su autoestima o no a descubrir su autoestima, pero sí enseñar que la autoestima es parte de la vida y que es una parte muy importante que hay que trabajar. La autoestima alta estable son personas o las personas que tienen estas características de autoestima son personas que son totalmente adaptables, que lo negativo que pasa en su entorno social o lo que está afuera no les afecta tanto en lo personal y siempre saben tomarse las cosas bien, sobre todo que al momento de expresarse frente a una situación difícil, saben muy bien cómo transmitir lo que sienten sin necesidad de salir de sus… o de hacer un poco más intensa su manera de comunicar. No sé si te ha pasado, por ejemplo, que existe una persona en la cual están discutiendo sobre algo, entonces la persona se empieza a alterar y empieza a decir, es que yo tengo la razón, es que esto es un… o sea, esto no habla nada bien de su autoestima, porque siempre quiere tener la razón y no está abierto a tener nuevas ideas. Pero aquí es importante mencionar que las personas que tienen este tipo de características de autoestima son personas que pueden defender su punto de vista, pero sin la necesidad o sin el objetivo de querer cambiar al otro. Es decir, yo pienso esto, yo creo que esto… ah, pero eso también me parece, estoy de acuerdo, pero yo tengo esta forma de pensar. O sea, es una manera de comunicar con el objetivo de solo cambiar ideas y no de hacer cambiar al otro sobre su perspección o sobre lo que piensa. Es cuando aceptas y defiendes lo que tú piensas, pero también aceptas lo que el otro piensa y no buscas cambiarlo, sino simplemente lo aceptas y a lo mejor también te hace pensar a ti. Ah, pues qué raro, nunca lo había pensado. Entonces, estas son personas que tienen una autoestima alta estable. Por otra parte, el alta autoestima inestable son personas que no son tan adaptables a este tipo de situaciones y además puede relacionarse un poquito más con el perfeccionismo, es decir, que no te adaptas a lo que pasa fuera de tus circunstancias, quieres tener siempre el control. Y si las cosas no salen como ellos esperan o como lo tenían planeado, suelen reprimirse, suelen sentirse mal, suelen sentirse culpables, entonces esto no es tener un buen autoestima. Por otro lado, el alta autoestima inestable son personas que a cambio de lo anterior que estuvimos platicando no son tan adaptables a las situaciones y además puede relacionarse un poquito con las personas que son controladoras y que son muy perfeccionistas, es decir, que no son tan adaptables a la situación. Y si las cosas no salen como ellos esperan o como ellos pensaban, suelen tener una frustración. Entonces aquí es donde el autoestima tiene un choque y te das cuenta que realmente puede ser que tengas un buen autoestima porque lo aparentas, pero realmente no lo tienes porque es totalmente inestable y te sales totalmente de lo que tú esperas o de lo que tú pensabas y te hace sentir mal. Entonces hay que tener cuidado o más bien que tener cuidado, hay que identificar qué tipo de autoestima tienes tú, si tienes una autoestima alta estable o si tienes una autoestima alta inestable o si es momentáneo. Recordemos también que todo esto es momentáneo, o sea, es muy importante tener en cuenta eso que la autoestima es parte del amor propio y el amor propio siempre, a pesar de la circunstancia de lo que sea, siempre tiene que estar presente. Sin embargo, también hay que reconocer que la autoestima se va construyendo conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo una relación con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Es importante que durante tu vida, como le decíamos ahorita de la etapa de la adolescencia, conozcas o vayas conociendo un poquito de ti, pero además de que te conozcas tú mismo, reconozcas y sepas con qué tipo de gente te relacionas, porque tu círculo social siempre va a decir mucho de tu persona, no mucho de tu persona, pero influye muchísimo las personas con las que te relacionas. Claro que quien más influye en ti mismo es tu familia y claro que tú por las decisiones que llegas a tomar o por el valor que te llegas a dar. Entonces siempre es importante estar pendientes a esto, de que la autoestima se va construyendo. Si ahorita no tienes un buen autoestima y con esto te estás dando cuenta que dices, híjole, como que me autoestima, necesito mejorarlo. No te preocupes, acuérdate que todo se construye, que todo se construye, que todo es un proceso, cada quien tiene su tiempo. Entonces ten paciencia, que todo lo podemos construir y todo lo podemos mejorar. Pero ¿cómo podemos mejorar la autoestima? Lo principal es que te quieras. Quererse es muy importante, que va relacionado nuevamente con el amor propio, pero si tú vives solo, enfocado en lo que haces mal, en lo que te equivocas, siempre vas a vivir en una decepción, una frustración. Entonces no hay nada mejor que aceptes que no eres una persona perfecta y que siempre puedes aprender de todo. Quiere cada parte de ti, tanto lo bueno como lo malo. Acuérdate que todas las personas, cada persona más que nada, es única. O sea, única en la vida. Tú eres una persona única, no eres irrepetible jamás. O sea, no hay una persona que sea idéntica a ti físicamente, probablemente que tenga ahí uno que otro gestecillo, como los gemelos que son iguales, pero nadie tiene tu esencia. Eres una persona única, o sea, única. Todo lo que haces, todo lo que dices, todos tus talentos, tus capacidades son únicos. Explótalos, quiérelos, acéptalos, ámalos para que los explotes, para que los disfrutes. Entonces quiérete y date cuenta siempre de eso y tenlo siempre presente en tu mente. Eres una persona única. O sea, no hay una persona irrepetible como tú, con esa capacidad, con ese talento. No hay una persona como tú. La perfección es enemiga de la valoración. ¿A qué me refiero con esto? Si tú siempre estás buscando la perfección, que te entiendo totalmente en este punto, yo solo soy una persona un poco perfeccionista. Entonces tenemos que estar conscientes que no somos perfectos, que las cosas a veces no salen como nosotros queremos y además que no salen como nosotros queremos. Tenemos que ser pacientes. O sea, claro que puede existir un perfeccionismo en la escuela, en tu trabajo, donde siempre quieras dar todo de ti, quieres que todo salga perfecto. Está bien, porque eso quiere decir que te esmeras por las cosas, pero si las cosas no salen como tal, como tú quieres, no te preocupes. Acuérdate que dentro de lo imperfecto está lo perfecto. Entonces trata de sacar la perfección totalmente de tu mente, porque real, la perfección no existe. Toma los fracasos de una forma constructiva. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdate que todo es un aprendizaje. Siempre cometas un error. Trata de aprender de esto. De hecho, de eso se basa en la vida, en el aprendizaje. Entonces, cada que te equivoques, no te estreses. Mejor piensa, ok, ¿por qué me pasó esto? Me pasó esto porque a lo mejor, no sé, me levanté tarde, no me organicé, falta de organización, falta de tiempo, lo que sea. Ok, ¿qué puedo aprender de esto? Ok, tengo que aprender a organizarme, a organizar mis tiempos, bla, 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 bla. Entonces, si tú vas por la vida siempre viendo todos tus errores como una fuente de aprendizaje, imagínate la cantidad, la cantidad de aprendizaje que vas a tener. O sea, esto no quiere decir que es porque te equivoques mucho, sino me refiero a que siempre vas a poder ver de una manera positiva cuando te equivocas, como que, ah, ok, ya me equivoqué, pero ya tengo una nueva fuente de aprendizaje. Entonces, es importante que lo tomes así. Ten calma que de todo tienes que aprender, de todo y de todas. Sentirse orgulloso. Es importante también que reconozcas todo lo que hasta tu vida has hecho, o sea, que te des cuenta que todo lo que has hecho, tú lo has hecho por ti, a ti te ha costado. Entonces, realmente siente tu orgulloso de lo que has hecho. O sea, di, wow, qué padre que hice esto, qué padre que lo pude lograr. Recuerda que no es un dominio de tu ego, sino que lo hagas, pues, desde tu yo céntrico. O sea, reconocer que lo hiciste muy bien sin hacer menos a otro y sin creerte, ah, yo hice esto. No, para nada. Es que padre que hice eso. Estoy muy agradecida porque lo logré. Me siento orgullosa, pero reconoce lo, o sea, realmente reconoce lo porque exclusivamente a ti te costó y exclusivamente tú lo hiciste. Entonces, es importante que siempre te sientas orgulloso de lo que has hecho y de lo que tú eres. Y además, también es importante, y esto creo que es como la clave de todo el capítulo que te cae el 20 y dices, esto, o sea, esto tengo que tenerlo en cuenta. No te compares. Es de las cosas más importantes que debes de saber. No te compares. ¿Por qué? Porque cada ser, como ya lo dijimos, es único. Cada persona tiene su talento, cada persona tiene su capacidad. Cada persona reconoce sus sentimientos, sus emociones. Las personas no pensamos igual. Cada persona es distinta. Entonces, es importante que sepas que no puedes ir por la vida comparándote, incluso en un proceso de autoconocimiento, donde tú conoces a alguien que va a terapia y que le ha ido súper bien. Si a esa persona le ha ido súper bien y tú estás en un proceso de autoconocimiento y a ti no te ha ido tan bien, es que dices, pero ¿por qué? Si a lo mejor ya llevo tres años en terapia, a mí no me ha ido súper bien y ya lleva cinco meses y le ha ido súper bien. Acuérdate que cada persona es distinta. Cada persona tiene su proceso. El día en que comprendas o comprendamos esto, que cada persona aprende a su manera, que cada persona decide en qué momento conocerse, que cada persona vive su proceso lineal o no lineal, porque hay personas que nos cuesta más trabajo y todo el tiempo andamos así. Entonces, es importante eso. No te compares. Eres una persona única. Si al finalito de tal ahorita a los 20 le está yendo súper bien y tiene no sé cuántas carreras, bueno, esto es imposible, pero tiene no sé cuántos trabajos, sí. No importa. Tú vas a tu tiempo, tómate tu tiempo, ten paciencia, trabaja en ti, trabaja por lo que quieres y recuerda todos estos puntos anteriores que mencionamos. Con esto finalizamos el capítulo de hoy sobre la autoestima. Me dio mucho gusto tenerte en un capítulo más. Nos vemos en el siguiente y continúa trabajando en ti. Que estés muy bien y hasta luego.